Hola. 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 ¿Qué estás tú? Estamos en el AVE viniendo del grupo de RIDIVI, la red española de investigación. La red española de I más D más I de videojuegos. De videojuegos en Málaga. Estamos en camino de Madrid de vuelta. Una red totalmente académica. Nos hemos juntado de diferentes universidades de España. Hemos estado de la Universidad de Málaga, por supuesto. De la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia. De Santiago de Compostela. De Granada, Complutense. De la Politécnica también. Ha sido una reunión bastante interesante. Se han juntado muchas disciplinas. Uno de los objetivos de RIDIVI es no aglutinar simplemente a ingenieros. Ha desarrollado desde juego temas informáticos, sino a todas aquellas disciplinas. Y, bueno, pues en ese sentido también por eso hemos venido nosotros, ¿no? Aportando nuestra teoría, nuestra teoría de diseño narrativa en el paradigma de los tres pilares. Y, bueno, pues lo que nos ha aportado, bueno, por nuestra parte la verdad que bastante acogimiento, sobre todo por esa parte, ¿no? Porque sí que notan una carencia y una necesidad de prestar atención a todo lo que tiene que ver con el diseño narrativo. No solo con la historia, sino que en relación a nuestros tres pilares, como lo hemos explicado, tiene que ver mucho con la parte matemática, con cómo influyen o en qué manera están incluidos los elementos de juego y todo el diseño de juego en la narrativa y cómo entronca las diferentes salas que un explorer puede consultar dentro de la narrativa y del videojuego. Y cómo también, bueno, pues los elementos como los premios y demás, pues influyen también en la narrativa del juego. Y, por supuesto, una parte emocional que tiene que ver con los diferentes tipos de jugadores, con los motivadores y demás. Es decir, como han acogido bastante bien nuestra propuesta de paradigma de los tres pilares porque sí que han visto muy bien entroncado toda esa parte, ¿no? Y, bueno, pues como Redivi también nace en la Universidad de Málaga, bueno, pues desde la cátedra de videojuegos, desde la cátedra de videojuegos, gamificación y Serious Game, que son una parte más ingenieril, como dice Jacobo. Entonces han acogido muy bien la parte de lo que nosotros aportamos, ¿no? Pero había mucha gente de educación, de cómo utilizan los videojuegos para educación, que entronca mucho también con la parte de gamificación en educación y, bueno, la verdad es que ha sido un encuentro bastante interesante y que quieren seguir fomentando y, bueno, pues todos aquellos que, bueno, que estáis en el ámbito universitario, en el ámbito académico, os invitamos a, pues nada, a participar en siguientes reuniones. Quieren que Redivi las siguientes reuniones sean, bueno, en congresos, en eventos, donde podamos participar todos. Estaban pensando, bueno, pues en llevarlo a Madrid para que, bueno, personas de... investigadores de otras universidades más al norte también puedan venir. Y, bueno, pues deseando que esto vaya creciendo y, de alguna manera, hagamos esa red académica, ¿no?, de investigación para que, de alguna manera, también el sector del videojuego y las empresas que tienen que ver con el videojuego vean en lo que estamos haciendo de investigación una forma también de encontrar esas soluciones para los problemas que se van encontrando en su día a día. Bien, básicamente, Javi lo ha resumido súper bien. Nos han tratado a cuerpo de rey. Sí, sí, sí. O sea, una pasada. Parecíamos marqueses. Encantados. Éramos 40 personas mínimo, mínimo, mínimo. Cada una representada por uno, cada grupo por una o rara vez por dos. O sea, que podemos considerar que había mínimo 40 grupos de investigación que pudieron venir y otros muchos que no pudieron venir o no llegaron a tiempo. Se echó de menos en falta, pues, alguna provincia donde no había nadie. Por ejemplo, Soria había poca gente. Barcelona había poca gente. Creemos que no ha llegado la noticia hasta ellos. Y nos han insistido mucho que, por favor, que vengan. Que perfiles no son ingenieriles. Llamaron mucho la atención perfiles de humanidades. Es fundamental en el desarrollo de los videojuegos. Y, nada, esto va a ir cada vez más. Y que tenemos que participar mucho en colaborar para que esto vaya más y darle fuerza porque realmente se están moviendo mucho. Reuniones ministeriales para que doten de fondos para investigación en videojuegos y crear industrias, reuniones con empresas para que cuenten con nosotros para luego desarrollar videojuegos, series games... Es una red que nace con la intención de unir esfuerzos, sobre todo para eso, ¿no? Es decir, las ayudas, las subvenciones que puede haber por parte del ministerio y también para eso hacer fuerza como sector académico dentro de la elaboración de los videojuegos, que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos, pues poder hacer fuerza también en el sector más profesional con asociaciones de desarrolladores y demás. Dar unos parámetros de calidad para que cuando se empiece a desarrollar programificaciones, videojuegos, series games, se cuente ya con un aval de calidad de toda la gente que está investigando en universidades, etc., a través de Redivi. Ha habido muchos, muchos proyectos, ha habido una barbaridad de ideas, se van a empezar a ejecutar ya, los he visto dinámicos... Sí, y la verdad es que se están haciendo cosas súper interesantes y, bueno, pues nada, os invitamos a que participéis en próximas reuniones, que sigáis la trayectoria de Redivi porque, bueno, creemos que va a ser un punto... Un antes y un después. Sí, sí, un punto de inflexión bastante importante en todo lo que es la asociación o la reunión de todos aquellos que desde un punto de vista más académico estamos trabajando en el tema de los videojuegos. La fuerza lo hace el equipo y hay que unirse a equipos grandes y coordinados y creemos que este ha sido de lo mejorcito que hemos visto últimamente, la verdad que sí. Muy bien, os oye, ánimo. Espero que el resumen os vaya... los que no habéis podido venir, que sepáis un poco de que hay en los tiros. Seguiremos, Javi y yo, las diversas convenciones, etc., que tenemos, mandándoos un pequeño video, los que no habéis podido venir, para que por lo menos sepáis cómo ha sido todo el tema, ¿vale? Muy bien. Vale, hasta otra vez. Hasta otra vez. Hasta otra vez. Hasta otra vez.